Hola, mi nombre es Joel Morales, soy actor del cortometraje Preludio y este vídeo es para seguir anunciando la campaña de crowdfunding que hemos comenzado hace nada y quedan veintipocos días para terminarla. Preludio es un cortometraje que habla sobre la relación de dos mujeres en 1955 con la dictadura franquista y un viaje al 2020 en la pandemia donde a través de una canción se recuerda esa historia, es muy bonita de verdad y estamos terminando de finalizar, de financiar mejor dicho, el cortometraje. Para ello necesitamos de tu ayuda, por eso la campaña de crowdfunding en la página de Verkami. Crowdfunding significa, no sé si significa eso, pero lo que quiere decir es que el crowdfunding, tú pones un dinero y eres mecenas o coproductor de un cortometraje, tienes desde los 6 euros en adelante y un montón de regalos, desde bolsas de tela con el nombre del corto, el cartel, tienes también el DVD digital, tienes entradas para la premiere, el guión, muchísimas recompensas que puedes entrar en la página web y mirarlas que son súper interesantes. La página web no sé si saldrá aquí como en la televisión, o aquí, o aquí, o aquí, no lo sé. Si no, tiene mi instagram, mi twitter y los diferentes tipos de medios para seguir el avance de esta campaña y poco más. Me llevo un muy buen recuerdo de Preludio. Preludio fue el primer corto que hice después del confinamiento fuerte, el confinamiento tocho, que diríamos en Canarias, y fue muy especial. Se vivió un ambiente muy especial, con mucho cariño y mucho amor. Con todos tuve una relación muy 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 bonita. Hago mención especial a Rita, que ella en su vídeo de agradecimiento me ha nombrado y la verdad que la confianza con ella fue máxima. Rita es mi abuela en la ficción y fue muy muy especial trabajar con ella. Y con Roberto Chinet, que es el director del cortometraje, por si quiere seguir buscando información. Y nada más, poco más. Agradecimientos, agradecer a todos aquellos que ya han aportado su granito de arena a esta campaña y que hace ver la luz del estreno mucho más cerca. Y a todas aquellas personas que han compartido los diferentes posts para que la campaña siga haciéndose ver por vuestros amigos y el resto de personas que le siguen en redes sociales. Y también este vídeo sirve para seguir animándote o para apoyar a nuestro corto y que, si quieres y puedes, aportes como coproductor o como mecenas a nuestro cortometraje. O simplemente que compartas este vídeo y los demás y el resto de posts que iré subiendo yo o el equipo de Preludio para seguir adelante. Así que no sé si me dejo algo en el tintero. Si no, pues puedes preguntarme a mí directamente o buscar información. Preludio, cortometraje de Preludio de Roberto Chinet y poco más. Muchas gracias y que espero que pronto podamos vernos en el estreno o donde sea. Un saludo muy fuerte. ¡Chao!